La reina Sofía demuestra estar en plena forma y con una agenda oficial muy activa. Ahora acaba de viajar a Frankfurt para acudir a la clausura de los días culturales, organizados por el Banco Central Europeo y dedicados esta edición a España. Ella es la presidenta de honor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y como tal asistió al concierto que la orquesta ofreció para cerrar estas jornadas organizadas por el Banco Central Europeo y que en esta edición estuvieron dedicadas a España. Doña Sofía eligió un conjunto en color champán y, sobre todo, unas joyas espectaculares. Ella es una gran fan de de las joyas, y las luce con un estilo completamente propio, mezclando todo tipo de piezas y estilos sin importarle que peguen o no entre sí. En eso ha creado una manera única. Y en esta visita a Alemania lo ha vuelto a demostrar. Veamos su gran despliegue de joyas, empezando por un maravilloso collar de perlas. La reina Sofía viajó a Frankfurt para asistir a la clausura de los días culturales, dedicados este año a España y que están organizados por el Banco Central Europeo, cuya sede está en la ciudad alemana. La reina emérita presenció un concierto a cargo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Estuvo sentada al lado del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien ejerció de anfitrión. También procedió a firmar en el tradicional libro de honor del Banco Central Europeo. La madre del rey Felipe vistió un traje de chaqueta y falda bordado en color champán, que aderezó con un buen número de joyas. Lo que más resaltaba era su espectacular collar de perlas grises y blancas de tres vueltas. Por debajo también llevaba alguno de sus collares con pequeños huevos Faberge. Además lucía otros pendientes de perlas largos y en sus manos brillaban varias pulseras de oro en ambas muñecas. Sus dedos apenas quedaban libres, pues en cada uno no solo brillaba uno sino varios juntos incluso. Es la reina de la mezcla. Al término del concierto, la reina mantuvo un encuentro con los jóvenes músicos que conforman la orquesta. Doña Sofía es una gran amante de la música clásica y por ello disfruta a fondo de estas citas. La reina ha hecho suya la máxima de más es más. A la vista está la cantidad de joyas que se pone encima, y sin embargo no le queda recargado. A eso se le suele llamar tener estilo propio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.